Llega a Tlatelolco la Bundesliga, una de las más importantes del fútbol mundial. Un emotivo partido de exhibición celebrado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, entre roqueros mexicanos y amigos de Pavel, acercan a las aficiones mexicana y alemana. El exfutbolista de talla internacional, el mexicano Pavel Pardo, famoso por sus campañas de campeonato en el BFB Stuttgart, se acerca a su país en calidad de embajador del fútbol alemán. Sí, bueno, traer la experiencia de la Bundesliga. Entonces, estamos trayendo la experiencia de la Bundesliga a México, de lo que es la Bundesliga, una de las mejores ligas a nivel mundial. Y bueno, esta experiencia que vivan los aficionados mexicanos, yo como embajador representando a la Bundesliga, traer esta parte para que ellos la puedan vivir. Desde muy temprano, los asistentes disfrutaron en el corazón de la Ciudad de México la transmisión televisiva de uno de los partidos de temporada de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, en donde este último salió victorioso. También los aficionados tuvieron la oportunidad de conocer la Meisterschale, o Ensaladera de la Bundesliga, uno de los trofeos más peculiares de las federaciones de fútbol en el mundo. Sí, hay mucha afición, a raíz de que fuimos varios jugadores mexicanos a la Bundesliga, teniendo éxito y bueno, agradecer a la gente, ¿no?, que hoy hizo una entrada muy buena, asistió y bueno, muy contentos de eso. Motivados por el fútbol bávaro, niños procedentes de algunos colegios de Ciudad de México disputaron un torneo donde la razón principal fue la convivencia y la pasión por el fútbol. El futbolista mexicano Pavel Pardo fue uno de los primeros mexicanos en jugar en la Liga Alemana, teniendo grandes participaciones en su club. Ahora, en su etapa de exfutbolista, busca llevar a nuevos talentos a cumplir su sueño de jugar en el extranjero. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias XIVA.